¡Qué onda gente linda! Bienvenidos a Bon Cocina una vez más, ya estamos aquí, miren nada más que tengo aquí un acompañante, una ratita. Bien, pues vamos a comenzar ya, ya llegamos al final de una cena más, una cena con todos sus entrantes, sus dos platos fuertes. Y ahora vamos con el postre, el postre señores, vamos a cerrar esta cena ahí, a tiro de piedra decimos en México. Así que comenzamos con los ingredientes. ¿Qué onda mi gente? Pues ya tenemos los ingredientes, harina de trigo, estas tabletitas de chocolate grandes como botones, son de repostería, pero si no la encuentras pues cualquier chocolate, una tableta lo cortes muy bien, pero que sea un buen chocolate para este rico pastel. Ya verás qué bueno está. Vamos a ahora sí, lo que es manos a la obra. Vamos a poner en un bol, ahí el que tú quieras, pero en un bol vas a poner ya cernida tu harina y tu levadura, ¿ok? Muy poquita, con una cucharadita tienes de levadura, vamos a poner todos los ingredientes secos como azúcar, harina y levadura. Vas a ponerle una pizca de sal como lo que estoy haciendo y ahora sí vamos a mover que se integren. Una vez integrados vamos a poner lo líquido, que sería mantequilla y los huevos. Aquí se va a hacer una pasta así como arenosa, con mucho trabajo, pero tú vas a continuar poniendo lo líquido, o sea, el yogur, los huevos, todo ello hasta que se vuelva una pasta pues más o menos líquida, un poco densa, pero ya se va a poder mover. Aquí sí te vas a cansar un poquito, pero dale, 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 que se puede. Bueno, gente hermosa, bueno, pues como están viendo la cosa va muy facilita, pero eso sí, con mucho sabor. Ya les he dicho en miles de ocasiones, por favor, cuidado con la repostería. Si tú agregas de más algo, ya has jodido todo ese postre. Hay que tener mucho cuidado con los ingredientes que vamos a ir integrando. Ahora sí, para que esto se vea bello, pues tú colócale todos los frutos rojos que encuentres en tu país y eso se va a ver divino. Ya verás, ya verás. Bien, ahora vamos con la parte de la decoración, lo que es las fresas, las uvas, puede ser también blueberries, lo que tú encuentres, pero que sea fruto rojo. Le viene muy bien a los postres ya que aportan acidez y a la vez frescura. Primero con chocolate líquido igual para repostería, vamos a ponerle una capita por la parte superior y lo vamos a mezclar muy bien, a taparlo bien, 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 bien este rico pastel. Y por arriba le vamos a poner ese topping de frutos rojos. Ya decora a como tú quieras. El arte la pones tú. Esto es solamente una idea. Espero que te guste. Decóralo muy bonito para que en tu mesa también sorprenda. El postre para esta cena no quise que fuera tan, tan grande porque ya llevábamos demasiados platos. Entonces el postre era como ya lo que uno dice, así se me antoja algo dulce, pero pequeñito. Pues por eso hice este postre. Espero que lo disfrutes tanto como yo, que te pases una Navidad de lo más bonito, excelente, porque es la época en que todos nos tenemos que sentar en una mesa, compartir con amigos, con familia, con quien tú quieras, pero que sea la más linda de todas las mesas. Aquí hasta aquí mis ideas. Espero que te haya gustado. Mira, al final he decorado con estas flores que encontré también en tiendas de repostería. Son comestibles, están hechos de como de hojuela. Es comestible y son muy suaves y le termino de darle un toque sumamente coqueto. Espero, espero de verdad que tú también disfrutes tanto de este postre como yo. Mil gracias por verme. Espera el final del vídeo, que ahí les comento algunas cositas y hasta la próxima. Bye! ¿Qué te pareció? Hasta aquí el final. Este es el último vídeo de esta semana. Y bien, te voy a dejar el presupuesto cuando termine el vídeo de cuánto me llevé en hacer esta cena. Es para seis personas. Todo, todo, todo lo que he utilizado en la cena lo hice con tres cosas. Una, bajo presupuesto, porque no estabas para gastar, ¿verdad? Dos, que sea muy rico y muchísimo sabor e ingredientes que puedan encontrar en casi todo el mundo. Y tres, que todo el mundo pueda disfrutar de sabores. Que si te gusta la carne, que si no te gusta, que si prefieres algo más ligero. Esas fueron las claves para hacer esta cena. Espero que te guste mucho y si es así, ya sabes, regálame un like, suscríbete, es totalmente gratis. Sígueme, sígueme. Mira, por aquí están mis redes sociales, mi segundo canal, por si quieres saber un poquito más aparte de la cocina, pues yo tengo un segundo canal, un blog que les explico también un poco de mis recetas. Y hasta aquí, mil gracias por verme. Ya sabes que tú y yo vamos a tener una cita en el siguiente vídeo.